La primera parte de esta entrevista donde tuvimos la oportunidad de conversar con Jacqueline Beltrán, la ex amante del preso número uno de Perú de Vladimiro Montesino. En esta segunda parte nos enfocamos y conversamos cómo fue la vida en la cárcel de ella, esa primera visita donde vio a su mamá, a su hija, qué pasó con su hija, los momentos más difíciles que vivió durante estos casi cuatro años y medio que estuvo sin libertad. Tenía aproximadamente siete años cuando esto ocurrió. Cuando esto ocurrió. Vamos a ver esta segunda parte y ahora conversamos un poquito más. En ese momento que ingresas a prisión, ¿qué es lo que ocurre? Yo estaba aturdida, estaba esposada, estaba con dos policías, las policías trataban de protegerme para que, digamos, no me golpeen. Había una voz que nunca olvidaré, era la voz de mi madre, diciéndome, ya quita. Y esa voz, no voy a poder olvidarla nunca porque fue tan doloroso saber que su hija entraba. Es que no sabía cuándo le iba a volver a ver. Cuando tu mamá y tu hija van por primera vez a visitarte en prisión, ¿cómo fue ese encuentro? Cuando yo fui para verlas, vi a mi hija que tenía tan solo ocho años, agarrada de las rejas, esperando que la policía abra las rejas y poder encontrarse con su madre. Y lo único que ella hizo fue abrazarme de la cintura y no me soltaba. Y yo también, era un abrazo eterno. Y lo único que ella me preguntaba era, mamá, ¿cuándo sales de este lugar? Y yo lo único que tenía que decirle era, por supuesto, inyectarle optimismo y decirle, hijita, esta pesadilla terminará pronto. Y yo recuerdo que ella me limpiaba mis lágrimas y yo le limpiaba a ella también las lágrimas y el corazón, y nos habíamos olvidado un poco de mi mamá, porque ella también estaba llorando al ver ese cuadro tan doloroso. ¿Cuáles fueron quizás los días más difíciles o momentos más duros? Fueron cuatro navidades que yo las pasé ahí, alejada de mis seres más queridos que es mi hija, mi papá, que en paz descanse, y mi mami, ¿no? El día de la madre. ¿Cómo te mantuviste tú, salva, bien, sin pelear, sin ningún incidente? ¿Cómo fue que lo pudiste hacer? Por mi disciplina. Soy una mujer disciplinada. Fui muy prudente. Yo me desprendí de mi papel de víctima para asumir mi nueva realidad con las demás internas y involucrarme en su mundo. Y así fue como pude convivir cuatro años. Ellas también me enseñaron muchas cosas. Una de ellas fue, me enseñaron a tejer cosas que yo nunca en mi vida había practicado. Y fui muy buena alumna, porque yo tenía un sueño. El día que yo salga de este lugar, Dios mediante sea pronto, yo voy a hacer un desfile de modas con esto que yo aprendí. Lo logré e hice un desfile de modas con ayuda de empresarios que creyeron en mí. ¿Cómo te dan esa noticia de tu libertad definitiva? Llega un agente policía y grita a todo pulmón mi nombre. Jacqueline Beltrán. ¡Libertad! Me dice, te vas. Yo sentía una felicidad que me iba de ese lugar con la idea de reunirme con mi madre, con mi familia, ¿no? Y con mi hija. ¿Qué pasó con tu hija? Hablamos un poco de eso. Bueno, cuando yo ya recupero mi libertad definitivamente, ya mi hija tenía 12 años y los jueces le dieron la tenencia al padre. Lamentablemente, el papá de mi hija evitaba que yo recogiera a mi hija los días que realmente por legítimo derecho yo tenía que verla. y nunca se pudo realizar eso y así iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo. Y aquí viene otra tristeza cuando ella me dice que se va a los Estados Unidos con su papá. Yo me sentí totalmente mutilada en mi papel de mamá. Me estaban mutilando, me estaban limitando, me estaban paralizando todo ese amor que yo... Y ese amor y esos sueños que yo tenía con mi hija. Pero yo tenía... Yo tenía demasiados sueños con mi hija. ¿Cuándo tienes de nuevo contacto con tu hija? Después... de prácticamente 10 años. Un día estando en mi casa sonó mi teléfono y era ella. Y me dice, mamá, ¿sabes qué? Te tengo tantas lindas noticias, tengo tanto que contarte, que yo sé que cuando yo te cuente tú te vas a alegrar. Y yo le dije, por favor, yo sé, es que estoy conmocionada. Es que... Qué lindo poder conversar. Cuéntame, hijita, ¿cómo has estado? Primero dime que cómo estás. ¿Dónde estás? Entonces ella me dice, mamá, vivo en Miami. ¿Y sabes qué? Tengo novio y me voy a casar. ¡Guau! Y tienes que venir. Entonces yo... ¡Guau! Le dije, yo sé... Y me dice, mamá, por si acaso te aviso que te voy a hacer abuela bien pronto. Vine a Miami, nos abrazamos, nos besamos, creo que lloramos definitivamente. De verdad que después de toda esta adversidad, yo creo que Dios nos compensó devolviéndonos estas vivencias nuevas que estoy experimentando con mi hija. Si te llevan hacia atrás, ¿volverías a ser todo igual? No. No. Claro que no. Hubiera sido mucho más selectiva. Me hubiera gustado conocer más a la persona y no haberme dejado llevar por una apariencia. Vladimir Montesino continúa en prisión. Así es. Si sale y te dice, Jacqueline, quiero regresar contigo, quiero tener una relación contigo, ¿volverías? En principio, espero que eso no se dé. No. No es fácil por lo que ha pasado Jacqueline, ¿eh? Sí, sí, y además volver a recordar todo eso, creo que la etapa más difícil, además de todos esos años en prisión, el estar separada de su hija, se ve que le duele mucho, el apoyo que vivió por parte de su madre que nunca se separó de ella, pero definitivo para cualquier mujer el estar lejos de tu hija. No me lo podría imaginar y te decía mientras lo veía, yo decía, yo me trepo en cualquier casa, vuelvo a caer presa, pero yo a la niña la veo. Busco a mi hija, sí, totalmente. Pero las circunstancias no las sabemos, solo las sabe ella que habrá pasado atrás de que ese papá no la haya dejado ver a su hija. Además, todas están unidas en estos momentos, ¿no? Como vimos, ahora tienen una linda relación y ha podido conocer a su nieto, un nieto, y bueno, tienen esa relación y esa comunicación que en algún momento perdieron, pero como bien les dije, esta conversación fue extensa, si usted quiere ver más de esta entrevista puede ir a telemundo.com diagonal, Un Nuevo Día y ahí la va a poder escuchar completamente. Gracias por habernos dado esa entrevista. Espectacular, Rachel, definitiva. Que fue muy buena y hiciste muy buenas preguntas. Y ojo, la caja de Pandora se queda chiquita al lado de la caja de Orquídea. Sí. Vamos con chiquis, sí, un mensaje apetitoso. Sí. Y ese 31 de marzo de 1995 muchos lamentamos el trágico destino de nuestra querida Selena Quintanilla Pérez.